Oración de la Mañana Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fortaleza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Oh Señor, deseo ver detrás de las apariencias a tus hijos, tal cual como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad que contiene cada uno. Padre Santo, te pido que cierre mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo permanezcan en mí los pensamientos que bendicen. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo sea el reflejo de tus dones y carismas, de tu amor y tu misericordia. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Faustina Cubasca, ruega por nosotros. Santa Laura Montoya, ruega por nosotros. San Miguel, San Gabriel, y San Rafael, rogad por nosotros. Amén.